Hoy con un programa especial, con un artista especial. El nombre de Juan Fernando Fonseca probablemente no dice mucho, pero si hablamos de Fonseca a secas es otra cosa. Este artista bogotano con sabor costeño acaba de recibir triple disco de platino con el álbum Gratitud y con esta edición especial por haber superado las 60 mil copias en ventas. Eso ya es hablar de grandes ligas en Colombia. ¿Y qué decir en el exterior? Fonseca iniciará en los próximos días una gira por México y por Europa. Hoy en día ya se codea con los grandes de la música. En este álbum, por ejemplo, interpreta una de sus canciones con el maestro Willy Colón, que no necesita presentación. Pues me reuní con Fonseca en La Puerta Grande, un restaurante ubicado en el Parque de la 93 aquí en Bogotá, para hablar de su vida y milagros. Él dice que desde chiquito sabía que iba a ser cantante y que su familia lo apoyó para hacerlo. Lo que nunca calculó es que el acordeón y los aires vallenatos le fueran a dar el éxito y la fama que hoy tiene. Disfruten de esta charla y de las canciones de Fonseca hoy, Viernes de Radar. Y estar lejos me hace daño, siempre espero el día siguiente, solo quiero detenerme. Y estar lejos me enamora, es la vida a la que llora. Y estar lejos me hace daño sin ti. Voy buscando el día primero, recordar bien lo que quiero y encontrarte entre mis cuentos. No voy a olvidar que te he escrito más de doce canciones. No voy a olvidar que te llevo siempre en mis oraciones. No voy a olvidar que eres todo lo que quiero decir. Y el olvido ya no es parte de mí. Y estar lejos me hace daño hasta el fin. Pero lejos estoy cerca de ti. Edición especial de Estar lejos con Willy Colón. Acústicos, demos, video, tiene DVD. Es un repaso musical de Fonseca, pero con unos éxitos como este de Estar lejos con Fonseca y Willy Colón. ¿Cómo es eso? Siempre yo creo que cuando uno termina un disco se le quedan cosas por fuera. Fue el caso de la edición especial. Porque durante la gira de Gratitud, durante el Gratitud fue que escribí esta canción de Estar lejos. Porque por más de que me encanta lo que hago y estar viajando y estar haciendo música por ahí, pues siempre hay días donde estar lejos hace daño. Entonces de ahí nació la idea. Escribí la canción. Había otra canción también que se había quedado como por fuera. Que quería grabar, mostrar algunos demos. Algunas versiones acústicas, los videos. Y de ahí nació la idea de sacar la edición especial. ¿Estar lejos de quién, Fonseca? Estar lejos de todo, ¿no? De todo. Pues de mi novia, de mi familia, de mis amigos, de la casa. Son sacrificios de una buena carrera y usted lo sabe. Son sacrificios y muchas veces uno se pierde eventos importantes familiares o de amigos. Pero bueno, la familia, los amigos, la gente entiende. Y de ahí nació esta canción y de ahí hoy en día es lo que es una cosa al lado de Willy Colón que para mí es inigualable, ¿no? Como que todavía no me la creo. No voy a olvidar que eres todo lo que quiero decir y el olvido ya no es parte de mí. Estar lejos me hace daño hasta el fin. Esta es la recompensa. ¿Cómo llegó a cantar con Willy Colón? Pues con Willy Colón el tema viene porque tenemos un amigo en común, una persona con la que nosotros habíamos trabajado en toda la parte de promoción en Estados Unidos, que es alguien muy cercano a él desde hace muchos años. Y ya cuando yo tenía la canción surgió esa idea de mandársela a Willy Colón a ver qué decía. Inicialmente dijo que quería grabar unos trombones, que pues ya de entrada era un honor, después ya se animó y dijo que quería cantar también, que nos fuéramos a Nueva York a hacer allá la grabada. Cuando yo empecé a oír la voz de Willy Colón cantando una canción que yo había escrito, pues la verdad que no en la garganta obviamente, porque pues es una voz que uno lleva oyendo toda la vida, ¿no? Muchos años. Y ya después verlo, grabar los trombones, ahí improvisar, hacer el solo, grabar la línea de él, la que se inventó del... Bueno, toda una experiencia. Usted siempre ha sido muy sencillo, muy humilde, muy tranquilo, no cuenta cosas. Me enteré que en la crónica del New York Times, en Nueva York, ese periodista, ese cronista, que sabe mucho de música, dijo que usted era como Sting o Juan Luis Guerra. Dijo que era una mezcla entre esas dos cosas, sí. No, eso fue increíble porque nosotros sabíamos... Yo la cargaría... Vives, Sting o Luis Guerra y Vives, sí, puede ser. Pero claro, y muchos más. Ese fue un artículo muy especial sobre todo porque de alguna manera sabía, ya sabíamos que el periodista iba a ir al concierto, pero casi que era un periodista que no se iba a dejar ver y efectivamente no se dejó ver. Ah, no fue que lo entrevistó y tú, no. Él fue, oyó y escribió. Él fue, oyó y escribió, sí. Y lleva, él va solo y hace su cosa y... Y así como nos habían dicho que era importante, también nos dijeron que muchas veces salía con unos comentarios... ¿Duros? ...duros, pero el comentario, pues el artículo que escribió sobre ese concierto y sobre lo que estábamos haciendo en esa gira en Estados Unidos fue increíble. Y la foto en el New York Times era una foto grandota. Bueno, ese fue un artículo muy especial de esos que guarda uno en un cajón especial. ¿Y la vida de Fonseca ha pasado de todo? ¿Desde chiquito dijo que iba a cantar? ¿Desde cuatro años usted dijo, yo iba a ser cantante? Sí, pues de toda la vida estaba en esto, sí. ¿Pero nunca pensó ser arquitecto, médico, no? Afortunadamente nunca tuve como dentro de mi cabeza como un plan B. Creo que eso también me ha ayudado y me ayudó mucho en la época del colegio y tal vez después a siempre tener claro que mi música pues era lo más importante. Creo que eso también se da porque en mi casa nunca me pusieron como que... Eh, piénsalo bien, me decía, ¿estás seguro de que vas a hacer esto o tal? Jamás. ¿Qué cantaba a los cuatro años, a los cinco años? A los cinco años el himno nacional a todo pulmón. Pero que era una pesadilla. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo a mi mamá contando que yo me sentaba, me paraba a cantar en el himno nacional que todo el mundo era, ya, acá llena ese chido. ¿Y de infancia una canción que usted se acuerda de eso, de niño? No sé, un musical que hice muy niño cantaba una canción que era de Piero, que era la de... A la edad de los porqués a mi abuela pregunté por qué los hombres reían, por qué existe la alegría. Bueno. ¿Ahí empezó a componer ya de chiquito o cuándo? No, empecé a escribir canciones ya más adelante, como a los doce años empecé a escribir canciones que eso para mí fue la revelación más grande y tal vez por lo que hoy en día sigo haciendo música, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción? Tenía una de esas épocas que era mi hit entre mis amigos, que les encantaba. La luna se nos pierde, no hay paz ni libertad, la nueva guerra empieza con mucha soledad, un bus hacia la selva ya nos matarán, a punta de decencia nos van a acribillar. Noviembre 10, días sin paz ni libertad, noviembre 10. Me vas a odiar, te voy a amar, noviembre 10. ¿En noviembre 10 qué? ¿En noviembre 10 qué? ¿Terminó con la novia? No, fue un día de esos que salí del colegio así de lluvia, día gris, frío y me descargué con la canción. ¿Dónde estuvo el quit del asunto para volverse famoso y alcanzar todo lo que ha alcanzado? Yo creo que creerme en mis propios sueños y de ahí mil cosas más, obviamente, porque esto es un tema que uno se va encontrando ángeles en el camino y esto es un equipo y digamos que el término solista es injusto porque jamás es uno solista, esto es un equipo de trabajo que cada vez es más grande. Pero el hecho de salir, por ejemplo, con Juanes o con Shakira al escenario marcó un momento. Mucho, mucho, mucho para mí. Eso fue en el primer disco. Juanes me invitó a abrir un concierto de él acá en Bogotá, después a cantar con él la canción de la noche, la que él hacía, el Yo de Arroyo, la que hace, el Yo de Arroyo, la versión. El tour de la Mangosta en Barranquilla también fue increíble. ¿Qué dice Vives? Porque todo el mundo dice, Fonseca es como el heredero. Vives abrió el camino y todo el mundo lo sabe y vienen muchos detrás, pero se siente como el gran heredero, el gran servidor de Vives es usted. Pues yo me siento un gran servidor de Vives. Creo que cada vez más se ve la importancia de lo que hizo Carlos Vives y la provincia y de lo que sigue haciendo, pero digo de lo que hizo en un principio con el clásico de la provincia con La Tierra del Olvido. Creo que ahí se desprende el movimiento musical que hay hoy en día en Colombia. No todo, pero una gran parte. Y Carlos para mí hoy en día es una persona muy especial. ¿Le critica algo? ¿Le dice alguna cosa? Más que eso, la última vez me estaba hablando mucho de que los músicos en Colombia tenemos que ser mucho más unidos entre todos, ¿no? Como realmente ser una comunidad, ser un movimiento y ser unidos y alegrarnos por lo que le pasa al otro. Este es cachaco, es que está leyendo un artículo de Inners. Un cachaco, cachaco y cantando con música con mucha influencia de acordeón. Usted ha dicho que no es vallenato, no es vallenato puro, pero sí tiene influencia de acordeón. ¿Cómo llegó a esa fusión? Pues es algo que siempre me ha gustado. A mí el vallenato es algo que siempre me ha gustado. Definitivamente desde que vi Clásicos de la provincia me sentí más cercano. Poco a poco fui como digiriendo el acordeón, me acerqué a gente en Valledupar, grandes amigos que me ayudaron a... y que me acercaron realmente al vallenato y me ayudaron a entenderlo y a sentirlo. Y de ahí ya en corazón con Temando Flores fue tal vez con la canción que me sentí ya cómodo de tener un instrumento como el acordeón dentro de mi música. Pero un repasito musical sabroso, como Arroyito. Esa canción, ¿dónde fue? ¿Por qué? ¿Cuándo? Esto es una canción de un gran compositor que es Wilfran Castillo. Con Wilfran yo había escrito hace tiempo en el disco anterior, lo escribimos juntos. Desde el disco anterior yo quería grabar a Arroyito, pero en ese momento Omar Gélez, que es el tío de Wilfran, la iba a grabar y entonces finalmente no la grabé y ya después en gratitud pues se dio Arroyito y en un festival vallenato, después de esas buenas parrandas que usted conoce también allá en el festival, me fui al otro día por la mañana e hice la maqueta de Arroyito con Wilfran y de ahí salió grabar esta canción. Y amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipaje Y se quedó fue para llenarme de recuerdo Ahí está Arroyito. Ahí está la Arroyito. Éxito, ¿no? El mar Arroyito ha sido una canción que siguió como ese camino que abrió Temando Flores y por fuera y acá en Colombia también nos ha dado muchas alegrías. Usted se le subió en el festival vallenato al Cocha Molina una vez, en la tarima, en Valle de Parra, en Corazón. Eso fue muy especial porque esa era la inauguración del Parque de la Leyenda y entonces en esa inauguración Giovanni Lanzón hizo una revista musical en donde nos invitó a varios cantantes y a cada uno, cada uno cantaba con un rey vallenato. ¿Y usted canta con el Cocha Molina? Yo canté el cantor de Fonseca y de ahí también fue como que me empecé a acercar mucho e hice buenos amigos en Valle de Parra y gente también de allá que obviamente necesitaba como ese apoyo que me dijeran, hey, tú cantas bien vallenato. La influencia vallenata, el cachaco, sí. El bautizo, el bautizo. Y de la luz verde también, de alguna manera. Cantor de Fonseca, ¿cómo viene? Y alguien me dijo de dónde es usted, y alguien me dijo de dónde es usted, que canta tan bonito esa parranda. Si es tan amable toquenla otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra. Y oígame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar, pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le digo, si a usted le impide saber la tierra de dónde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro del agua y... Oye, me llama la atención el disco. Seguimos esperando a nuestros secuestrados. Hay que seguirlos esperando, pero ojalá sea rápido y que se acabe eso. Usted siempre insiste en eso, ¿cómo se dice? Es el momento de mandar el mensaje. No, yo creo que todos tenemos que insistir en eso. Y antes de... yo sé que Colombia es un país con distintos problemas, pero el tema es... hay que parar el tema allá y no más, no más secuestrados. ¿Le gusta hablar de política? Pues, como cualquier colombiano, tengo mis opiniones y eso, pero tampoco me parece. ¿Cómo ve el país usted hoy, que recorre el mundo, que va a estar en México, en España este año? Bueno, la percepción de Colombia por fuera hoy en día es otra. Creo que la gente ve un país con otra mentalidad. Sobre todo creo que la gente ha empezado a descubrir lo que realmente es la cultura colombiana. Enredame. Enredame. Me desenredas el alma y toda mi vida, me desenredas el tiempo todos los días, pero me encanta enredarme todas las noches contigo, y si estoy loco vas a vivir en un maricomio conmigo. Por andarte adorando siempre me enredo, me la paso encontrándote entre mis cuentos, y voy buscando el momento para quererte con tiempo. Corazón mío, cómo te quiero y cómo te llevo ahí por dentro, y enredame de amor, mi vida, y hazme un nudo ciego, y entrégame tus pesadillas, que yo te doy mis sueños, y enredame de amor, mi vida, tenemos tanto enredo, y enredame en tus besos, que yo a tu lado en todo me enredo. Mire, Juan Fernando, se lo digo porque lo conozco hace rato. Qué machera. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que está haciendo Patria, qué bueno que esté llevando a Colombia lejos, y lo esté llevando con esa música chévere, que les lleve nuestro ritmo, que les muestre que somos algo más de lo que muchas veces se registra. Y yo creo que tenemos que terminar mandándole flores a los televidentes y a las televidentes. Cerremos esto mandándole flores, que eso es imperdonable si no lo hacemos. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, y te mando besos, y en mis canciones, y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves aire, si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta, y tu sonrisa, cuando despierto, mi niña linda, yo te juro, que cada día te veo más cerca, y entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí, quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, y nunca más dejarte ir, quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a veces, ningún lugar está lejos, para encontrarnos los dos, déjame darte la mano, para tenerte a mi lado, mi niña yo te prometo, que seré siempre tu amor, no te vayas por favor, estar lejos me hace daño sin ti, estar siempre a tu lado es mi fin, voy buscando el día primero, recordar bien lo que quiero, y encontrarte entre mis cuentos, no voy a olvidar, no voy a olvidar, que te he escrito, más de doce canciones, no voy a olvidar, que te llevo siempre, en mis oraciones, no voy a olvidar, que eres todo lo que quiero decir, y el olvido ya no es parte de mí, estar lejos me hace daño hasta el fin, pero lejos estoy cerca de ti, estar lejos me hace daño sin ti, estar siempre a tu lado es mi fin, fue buscando el día primero, recordar bien lo que quiero, y encontrarte entre mis cuentos, no voy a olvidar, que te he escrito, más de doce canciones, no voy a olvidar, no voy a olvidar, que te llevo siempre, en mis oraciones, no voy a olvidar, que eres todo lo que quiero decir, y el olvido ya no es parte de mí, y estar lejos me hace daño hasta el fin, pero lejos estoy cerca de ti, y el olvido ya no es parte de mí, cada paso que doy adelante es una mirada atrás, y el olvido, perdóname si te echo el olvido, y el olvido, te olvido, perdóname si te echo el olvido, perdóname aunque te suena excluido, el amor es tan corto, y el olvido tan largo, y estar lejos me hace daño,